¡Bueno chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX de armaditos. ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible y en esta ocasión con nueva noticia, nuevas filtraciones respecto a la nueva actualización que ya faltaría casi nada para que salga, o sea, estamos a la expectativa, o sea, faltará muy poco y la batería como raro, no podría faltar de trolearme, pero bueno, no pasa nada chicos, son cosas que pasan en la vida de PKX de los vídeos, así que bueno, dicho lo dicho, Lo primero, vamos a llevar a mi mascota a beber agua, rápidamente, vamos que nos vamos, vale, ahí está, perfecto, Rosa King, bebe agua y sé feliz, por favor, ahí está, perfecto, y lo segundo, vamos por la noticia y filtración, que traigo que es bastante épica e interesante, así que armaditos, dicho esto, vamos por la noticia. Hermanos, me han pasado la siguiente imagen, donde podemos ver un montón de cosas de la nueva actualización, lo que quiero analizar ahora chicos, es lo de la derecha, porque lo de la izquierda ya lo sabíamos, que esta sería la nueva pantalla de carga de la nueva actualización, Y aquí lo que se puede apreciar es una nueva armadura, que, a ver, tampoco la había visto, pero se ve bastante interesante, espero que sea con oro y gemillas, por favor, pero bueno, lo que iba a comentar es lo siguiente chicos, Se puede ver esta imagen, donde está una persona, con las mascotas de fondo gigantes, o sea, mirar esta locura, y ya sabríamos que lo que se ve de mascota gigante sería un parkour, y el parkour iría por encima de las mascotas, así que, wow, mirar que pasada, Y no solo eso, sino mirar como se ve esto aquí, mirar, o sea, al lado del señor robot, que nos entrega para la recolecta de frutas, ahí va a haber un unicornio, básicamente, y al parecer, es que no se aprecia muy bien, pero, ¿se podrá conseguir algo? Como una especie de armadura, puede decir, no lo sé claramente, yo creo que si será una armadura, puede ser, es que mirar chicos, se parecen mucho los colores, a lo que aparece ahí debajo, que no se aprecia muy bien que es, pero bueno, es un misterio, cosas que, pues, investigaremos ya en la actualización como tal, Pero bueno, chicos, ahí lo dejo, se ve un unicornio gigante, con algo ahí abajo, que no sé qué es, la verdad, ya lo investigaremos a fondo, pero es un misterio, así que quiero que dejen en los comentarios ¿Qué creen que puede ser eso? Porque a mí se me está estallando la cabeza, así que hermanitos, dicho dicho, he enseñado lo que quería enseñar, regresemos al maravilloso mundo, te pega, aquí estoy Hermanitos, ya estamos aquí de regreso, pero bueno, chicos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué tal va la vida? Pues nada, enseñar a la noticia, o sea, es que es una total pasada, hermanos, o sea, mirar, justo en esta zona, que vamos a ver, aquí, aquí, en estos árboles, estos árboles los quitarían, ¿vale? Todo esto se quitaría, estos árboles van a desaparecer, y aquí iría el unicornio, ¿vale? Que eso no lo sabíamos, eso es algo nuevo que descubrimos el día de hoy Y el unicornio gigante que va a estar aquí en esta zona, va a tener algo abajo, que no lo sabemos con certeza que es, pero se ve bastante curioso, la verdad, así que... Hermanitos, dicho lo dicho, he enseñado lo he enseñado, vamos por una carrerenga carreronga, a ver si conseguimos guñarla, obviamente Y a ver qué tal se nos da, así que bueno, chicos, ahí dejo la información Que, por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, suscribiros ya mismo, y activa la campanita Ya que de esa forma, YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like Así que, hermanitos, recordad, suscribiros y ser felices Lo primero, no hay gente abajo en la carrera, por lo cual tendría que ir a buscar a alguien para jugar una carrera en la carrera honga Así acompañarme, a ver si encontramos a alguien por aquí que quiera jugar una carrera Bueno, habéis visto el pedazo de salto, impresionante, vaya truco Vaya truquera de la vida, chicos A ver, yo solo quiero encontrar a alguien que quiera jugar una carrera ¡Con Papiquín, por favor, que alguien aparezca! A ver, vamos a esta soda, a ver si hay alguien por aquí que quiera jugar una carrera en la carrera honga A ver Vamos a entrar por aquí rápidamente, a ver si hay alguien en casa que quiera jugar Sida, hola ¿Hola, Sida? Adiós, le digo Realmente le he querido decir hola ¿Sabes? Hola No responde, o sea, no responde No responde, Sida, o sea, Sida va a su rollo Sida, respóndeme, por favor Bueno, el punto A ver si otra persona quiere jugar una carrera honga Vamos a decir Crazy Run Vamos a decir por aquí Crazy, Crazy Run Por aquí rápidamente, a ver si alguien quiere jugar Crazy Run Hola, ahora sí me ha visto, creo, eh Vamos a decirle Crazy Run y a ver si va al Crazy Run Crazy Run, por favor Vale, Jaime quiere ir al Crazy Run Perfecto, Jaime, pues, vamos allá Vamos allá, armaditos Que si, ojo, que si Sina llega a llegar a la carrera Me va a tocar usar la armadura, eh Porque ella tiene armadura de velocidad Y no quisiera jugar en desigualdad de condiciones que Jaime, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver quién llega primero A ver, vamos allá, hermanitos Carrera disponible A ver, no ha llegado nadie Efectivamente Así que, chicos, yo entro en la carrera del tirón Vale, vamos a entrar aquí rápidamente A ver si Jaime entra Jaime Ha entrado Jaime, chicos, perfecto Vamos a ver si alguien más llega a la carrera A ver si llega Sina Porque si Sina llega, me toca usar empuje Si Sina no llega, no uso empuje O sea, todo se va a definir según eso Así que, Jaime, prepárate Carrera sin empuje, chicos Confirmamos, carrera sin empuje Increíble Vamos allá, que gabe el mejor Vale Vamos Va, 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 chicos Se puede guinear Confiar en papi Que se puede guinear, hermanitos Vale Esta sí que no es Esta sí que es Perfecto Jap Saltigo por aquí Jap Saltigo por allá Vámonos Va, 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 chicos Vamos a intentar ganar la partidinga Partidonga de la vida Vamos 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 No, hombre No, me la tenía que pegar justo ahí, bro Va, lo tengo pegadísimo, eh Lo tengo literalmente atrás pegado, bro Justo adivina Mmm Tengo miedo, eh Me puede ganar A ver aquí Lo que he intentado es recortarle lo máximo posible Aquí tenemos que ser un poco rápidos Jap No Hermano, soy tonto de la cabeza, bro De verdad te lo digo, eh Soy tonto de la cabeza ¿Qué pasa, Jaime, bro? Bueno, he hecho trapita, chicos Lo reconozco Es que no podía permitir esa pérdida O sea Hermanos Que la primer carrera del día Que no me hace ilusión perderla, la verdad Pero bueno, chicos Lo he ganado con trampas Lo admito, ¿vale? Porque he utilizado el empuje Pero bueno, Jaime Te reto, ¿vale? Vamos a retarlo a otra revancha Vamos a ver si le reto Que reto Reto, reto A ver si aparece aquí reto Re Reto Acá Te reto Te reto, te reto, bro Te reto a otra Crazy room Crazy room, bro Crazy room, vale, vale, vale Perfecto Quiere la revancha, chicos Pues vamos allá Vamos allá a la revancha Pero obviamente No ha llegado Sina Porque si Sina llega a entrar a la carrera Mmm Nos daña, eh Nos daña a la carrera Porque tendría que jugar con empuje Hmm Ahí está la cuestión Si Sina entra Me he tocado jugar con empuje Sí o sí Si Sina no entra Mmm Jugaría con Jaime Sin empuje Y ya ahora sí lo haría Totalmente legit Así que vamos a ver Cinco segundos Mmm Tengo miedo, eh Vale, perfecto Jaime Carrera entre los dos, bro Sin empuje, eh Sin empuje Chicos, ahora sí voy a jugar limpiamente Vale, tranquilidad Tranquilidad Que esta sí la juego limpiamente Vamos 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 Hop Hop Vamos Esta sí que no es Esta sí que es Perfecto Va, va, va Chicos Intenta Winner 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 Lo debo tener súper pegado Vale Vale Perfecto Va, va, va Va, chicos Vamos Va, va Genial ahí, eh Genial el flow, chicos Lo tengo atrás, lo tengo atrás Lo tengo atrás, lo tengo atrás Aquí el truco Es hacerlo Hacer bien el truquele Pero sin pegarme La verdad Como me ha pasado ahorita Ahí está, chicos Tenía que hacer bien el truquele Y ya estaría Ahí le sacamos bastante tiempillo, eh Vale 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 Pues ya estaría, hermanos Esta sí ha sido Legalmente O sea Esta la he ganado 100% legal Así que, hermanitos Reclamamos esto por aquí Perfecto Así que, chicos Espero que les haya Encantado por todo el episodio Recordar Suscribiros Activa la campanita Así irme En todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Según en el video Yo soy Feli King Chao Chao Hasta luego Jaime Perdedor Sí Chao 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 Bet theta Chao Gracias.